¿Cómo se hace el contrato de interinidad? No nos das datos suficientes para poder resolver tu consulta de manera concreta, pero con carácter general el contrato de interinidad se hace a jornada completa. Es verdad que existen algunas excepciones, como por ejemplo que se sustituya un trabajador que tiene un contrato a tiempo parcial, como que se vaya a cubrir las horas que deja de hacer una persona que tiene una reducción de jornada, o cuando el contrato se celebra para cubrir temporalmente un puesto de trabajo mientras se hace el proceso de selección, que ese puesto de trabajo que se va a cubrir de manera definitiva sea a tiempo parcial.